Mientras me preparo para mi mejor salto, los voy a dejar con unos capos del atletismo. Seguimos disfrutando en un nuevo Profitidez con el señor Charly Muñoz. Charly, ¿listo para este segundo viaje? Listo para el segundo viaje. Bueno, un super viaje que tiene que ver con el 14 de Octubre, si viene la tercera edición de la Correcaminante de los Superiores, usted ha participado, pero en esta, ¿lo hará disfrazado o no? No te prometo, no te prometo, si, si, sabes que contás con mi apoyo y con toda la difusión que podamos hacer, porque realmente lo que ustedes hacen es magnífico, con todos los eventos que organizan y con todo lo que desarrollan, que realmente tiene un fin solidario y para causas totalmente justas, así que ojalá la gente se enganche, se bata en récord, cada vez haya más gente, se junte más plata, porque son causas nobles y se necesitan. A ver, si tuviéramos que elegir un superhéroe... Uff, el Hombre Araña, si no me ven, me tapo con la máscara. Bueno, no trepaste muros, ¿no? No, no. Bueno, Charlie, yendo a uno de los máximos hits de tu carrera, como fue los Juegos Olímpicos, hoy a la distancia, ¿cómo se mira eso? Y mira, primero se mira como haber llegado a lo que uno aspira, al máximo sueño que tiene cualquier deportista, que es formar parte de un Juego Olímpico. Bueno, después uno lo empieza a analizar y hubiera querido que por ahí se nos den mejor los resultados, porque el trabajo había estado bueno, se habían hecho las cosas bien, las chicas estaban bien, pero bueno, obviamente no se cumplió. Así que nada, con mucha expectativa de ya tener ganas de poder vivir otro, ¿viste? Realmente es increíble el estar en la villa, en compartir con todos los atletas, en disfrutar esos momentos que son únicos y son lugares únicos que llega muy poca gente. Así que, no, realmente fui, tengo mucha suerte de poder estar, de poder haber vivido eso, que fue mágico, para mí fue mágico. Y ahora, la mirada para el transportista del transfer, que los dejó a una distancia muy lejana con los equipos, ¿es la misma? No, no, me acuerdo que nos llevaron a ver un partido y frenó y dijo, hasta acá llegamos. Y estábamos como a 15 cuadras del estadio, teníamos que ir caminando, me acuerdo que estaba, estaba Curuchet, y dijimos, no, esto es una locura, con las chicas, con todo. No, realmente la pasamos, fue complicada, porque casi terminamos peleándonos con el que nos acerque, nos pudo acercar y después nos dejaron, tuvimos que caminar 6 cuadras, los brasileros todos nos cantaban a nosotros, que estábamos con un buzo que decía Argentina, así que justo estaba Román Palet también, ¿no? Así que fue, fue áspero, estuvimos ahí con Juan, con Roberto, no, pobre es el hermano. Con Román. Con Román, sí. Estuvimos con los tres y con todas las chicas, todos los entrenadores, no, no lo pasamos bien, fue un momento áspero. Sí, bueno, el que te conoce, que sabe que sos tranquilo, que sos una buena persona, me dijeron que terminaste muy caliente. Sí, 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 terminamos mal porque venían todos borrachos, nos gritaban, nos gritaban en la cara, nos hicieron una ronda, medio estuvimos ahí apretados, pero no nos gustó, no nos gustó el momento y no sabíamos en qué podíamos terminar porque estábamos solos en la calle con las chicas, estábamos complicados. Ahora, después de todo este carrero, bueno, hablabas del sueño del Juego Olímpico, ¿qué proyectás para adelante en tu vida? Uy, una pregunta muy, no sé, lo que proyecto es por ahora seguir así como estoy, formando, viviendo todo esto que para mí es muy importante, obviamente tratar de compartir un poco más tiempo con la familia que todo lo que uno hace se lo saca y seguir aportándole al hockey de Mar de Plata, a los seleccionados, a todo lo que uno pueda, todo lo que uno está aprendiendo y todo lo que uno está viviendo. Y nada, tener salud como para vivir lo mejor posible y poder disfrutar. ¿La familia es el gran valor del reequilibrio? Y sí, ellos son los que permiten todo esto, ellos son los que más, por ahí, uno les quita muchas horas o uno está en casa con la computadora trabajando, ¿viste? Y ellos dando vuelta, sí, sí, ellos pobres son los que el gran sostén de lo que uno hace, sin toda mi familia, desde mi viejo, mi hermano, todo lo que es el entorno familiar que me sostienen desde lo laboral y a veces en casa que uno está metido porque se viene mundial y tenemos que trabajar y sí, uno le quita muchas horas. Pero bueno, gracias a ellos es que estoy cumpliendo sueños. De eso se trata, de seguir cumpliendo sueños. Ahora, siempre vinculado a las empuñaduras, ¿no? Sí, sí, eso es verdad. Tenis, pádel, hockey. Sí, sí, sí. O sea, la vida es un empuñe. Sí, tengo un inicio en el tenis, tengo una carrera de tenista bastante larga, puedo jugar hasta los 17, puedo jugar en Buenos Aires. Estuve de maestro al más grande, a Felipe Pelo Cicero, que él me enseñó a jugar y del cual aprendí muchísimo, muchísimo. Realmente personas que dejan marcas muy grandes. Y después, sí, tuve un pasaje por el pádel en el momento que todavía no era tan auge, pero sí, donde todos los tenistas empezamos porque estaba bueno, porque era, se jugaba, era muy rápido y se jugaba mucho al techado, techado, ¿no? En invierno se hacían torneos, así que estaba muy, muy bueno. Bueno, hablando de dejar marcas, plano abierto, este es su momento para dejar un mensaje para quien quiera. La comunidad lo está escuchando. Nada, es difícil hablarle a todos. Nada, me parece que ojalá, como nosotros trabajamos en equipo, se empiece a trabajar en equipo a todo nivel, desde las familias, desde todo, para que todos estemos mejor. Me parece que es un pueblo que se merece vivir mejor y se merece estar mejor. Así que ojalá estemos todos juntos tirando para adelante como para poder tener una gran vida. ¿Cerramos? Cerramos. Charly Muñoz, un grosso de nuestro deporte que pasa por fitness y salud. Seguir disfrutando con lo mejor de este planeta de bienestar. Ya venimos. Charly Muñoz, un grosso de nuestro deporte que pasa por la vida. Ya venimos. Charly Muñoz, un grosso de nuestro deporte que pasa por ti. Charly Muñoz, un grosso de nuestro deporte que pasa por la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.